Grupo Cero Televisión ¡Muy buenos días, Virgilio Galdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero! ¡Muy buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero! Bueno, aquí estamos como cada viernes, en este caso, con un nuevo bloque de talleres donde vamos a empezar a trabajar, pues, como se llama en los talleres, ¿no? Psicología del día a día. Exactamente, inauguramos serie de talleres. Estamos muy contentas porque vamos a comenzar un nuevo periodo y, precisamente, vamos a hablar de esas cosas cotidianas, de esas cosas sencillas, aparentemente, pero que nos pasan todos los días y que podemos aprender muchísimo de ellas y sabemos escucharlas e interpretarlas de una manera diferente, ¿verdad, Magdalena? Claro, exactamente. Por ejemplo, hoy queremos comenzar con todos vosotros tratando el tema de los sueños, porque los sueños es algo que nos afecta a todos, es decir, soñar, soñamos absolutamente todos. Por eso, Freud también tomó los sueños como tema central para desarrollar el concepto inconsciente dentro de la teoría psicoanalítica. Por esto mismo, porque dijo, soñar, soñamos todos. Entonces, voy a empezar a trabajar los sueños para demostrar y para desplegar toda la complejidad del aparato psíquico, ¿no? Claro, porque él ya se había dado cuenta de que en el psiquismo había una parte de la mente que era inconsciente, que va más allá de lo que nosotros sentimos o percibimos, pero claro, ¿cómo podía mostrarle al mundo su descubrimiento? ¿Cómo podía, no? Y que todo el mundo se diese cuenta de que el psiquismo es el mismo para todos. Pues, precisamente, con ese producto prototípico del inconsciente, como te has dicho, que es los sueños, ¿no? Los sueños, porque tú sueñas, ¿verdad, Magda? Yo sueño, yo sueño, yo sueño. También sucede que a veces uno no se acuerda de los sueños, pero eso no quiere decir que no haya soñado. No se acuerda, no lo recuerda en ese momento, a lo mejor lo recuerda en otro momento. Si uno también inicia un tratamiento psicoanalítico, muchas veces lo que era, el paciente dice, no, yo no sueño nunca, no recuerdo los sueños. Entonces, cuando empieza el psicoanálisis, empiezan a aparecer el recuerdo de los sueños, ¿no? Porque uno también, siempre lo hacemos todo para los demás, ¿no? Siempre soñamos para otros, trabajamos para otros, amamos para otros, porque el ser humano es un ser social, no puede nada en soledad. Entonces, claro, cuando tengo un motivo para hacer algo, lo hago. Claro, te arreglas para que te vean bonita otras personas, ¿no? Tu marido, tus compañeros de trabajo, ¿no? Cuando alguien no ama a los demás, se descuida también uno, ¿no? Cuando no tiene a nadie para quien ponerse bonita o guapo, ¿no? Entonces se va descuidando. Con los sueños pasa lo mismo, ¿no? Cuando tienes a alguien para poder contarle tu sueño, es más probable que recuerdes el sueño, ¿no? Y te animes a hablar de él. Si no hay nadie que te vaya a escuchar, pues para que ni siquiera lo recuerdas. Y luego hay muchas personas que es que también tienen, le dan cierto reparo soñar, tienen cierto miedo a soñar. Es una de las principales causas de insomnio esa, ¿eh? Claro, claro. Para no soñar a veces uno se mantiene despierto, porque es como si tuviera un temor a los sueños, ¿no? Como si los sueños fueran premonitorios, que eso también se pensó, ¿no? Sí. A lo largo de la historia muchas veces un sueño de un príncipe o de un emperador o de... ¿no? Era como premonitorio y se lanzaba a hacer lo que había soñado. Claro. Que muchas cosas acertaba. Sí, a Alejandro Magno le pasó. Recuerda, ¿no? Que él llevaba siempre su oniro crítico con él y a las batallas. Y en una de las batallas él sueña, ¿no? Con un sátiro subido en un... ¿Cómo era? Sátiro, ¿no? Subido en un escudo o algo así. Entonces, el oniro crítico le interpreta que eso significa tuya es tiro. Tiro, exactamente. Y al día siguiente... Él ataca y conquista la ciudad, ¿no? Conquista la ciudad. Interpretaban los sueños. Ellos sabían que los sueños tenían un sentido, pero lo interpretaban de esa manera, ¿no? De una manera premonitoria. Pero, claro, el sentido de los sueños no tiene que ver con una premonición. Tiene más que ver con un deseo del propio sujeto. Claro. Que eso es lo que descubre Freud, ¿no? Claro. El sueño es como una realización disfrazada de deseos. Sí. Y no de cualquier deseo. Claro. Y esa es la tesis que Freud va a desarrollar en toda. Y la que tenemos que seguir en la lectura de la interpretación de los sueños. Que es un libro recomendable 100%. Y que en estos primeros talleres vamos a trabajar intentando acercarles un poquito más sobre la teoría de la interpretación de los sueños. Porque no tiene que ver con esa idea que hay de que hay una correlación. Si yo sueño con una escalera, es que estoy soñando con una muerte. No sé ni cómo es, cómo lo hacen, ¿no? Pero hacen relaciones simbólicas, ¿no? Que hay algunas relaciones simbólicas en los sueños, pero no hay una relación directa. Siempre tiene que ver con el discurso que el paciente despliega en su sesión, ¿no? Con el contenido, con el discurso del sueño, con el relato del sueño, ¿no? Claro, hay una parte que sí se puede interpretar simbólicamente, pero siempre en el contexto de ese soñante que está hablando. Y de la asociación libre, que es la técnica del psicoanálisis, ya hablaremos de ella más detenidamente. Pero es, en función de lo que habla esa persona, a veces aparecen contenidos simbólicos que están muy arraigados en el ser humano, que se corresponden con los lenguajes arcaicos del ser humano y que para todo el mundo significan lo mismo. Pero son muy concretos esos símbolos que aparecen en el sueño, ese simbolismo. Que no es como hacen los libros de las claves de los sueños, que te dicen, si sueñas con un caballo, entonces significa no sé qué. No, la interpretación de los sueños que hace Freud y que nos muestra y que nos regala al mundo entero en ese libro maravilloso que es uno de los más vendidos del mundo a lo largo de toda la historia, es una interpretación científica de los sueños la que hace el psicoanálisis. No es al azar, ¿vale? No es al azar, no es que cualquier cosa signifique directamente otra cosa. O sea, no, es un trabajo que ha de hacerse en un marco concreto, ¿vale?, que es el pacto analítico. Dentro de ese pacto, pues uno despliega el sueño en su sesión y ahí el psicoanalista puede llegar a interpretarlo. No quiere decir que lo vaya a interpretar, ¿no? Puede surgir la interpretación porque no es algo que el psicoanalista imponga al paciente. Se produce en la sesión, se produce. Es algo novedoso, tanto para el paciente como para el psicoanalista, ¿no? Claro. Que es la interpretación. Claro, claro. Y además es que el objetivo tampoco es, o sea, es interpretar el sueño, pero porque el sueño nos está hablando de ese soñante. Nos está, o sea, el sueño es una expresión disfrazada, transformada, de el deseo inconsciente de ese soñante. Claro. Y eso es lo que nos interesa realmente en el psicoanálisis, ¿no? Ir produciendo ese deseo inconsciente que es el que le hace vivir a ese soñante de la manera en la que vive en la actualidad, ¿no? Y que le hace que le pasen las cosas que le pasan en el día a día, ¿no? Nuestra psicología del día a día que estamos hablando está determinada por ese deseo inconsciente que está oculto porque es inconsciente. Entonces, a través del sueño se nos abre un camino para llegar a descifrar ese deseo inconsciente, ¿no? Esto es muy interesante lo que estás diciendo porque normalmente creemos que es el deseo el que nos impulsa a hacer las cosas. No, no, no. Es, hacemos las cosas y descubrimos el deseo que nos impulsó. Siempre es por aprecub en psicoanálisis, ¿no? Partiendo desde el último efecto que es la palabra. Ahí podemos realizar la construcción de ese deseo, pero antes no sabemos. Digo, no, yo es que tengo, cuando decimos tengo el deseo de hacer tal o cual cosa, no lo sabemos hasta que no se produzca, hasta que no se haga. Esto es tan difícil de tolerar, Virginia, porque a veces uno cree que tiene un deseo y hace otra cosa. Y lo que hace es realmente la interpretación de ese deseo, del deseo de ese sujeto, ¿no? Claro. En lo que hacemos, donde podemos descubrir la interpretación del verdadero deseo, ¿no? Claro, que está oculto realmente, pero claro, ese deseo, el deseo te lleva a la vida que tienes. O sea, la vida que tienes tiene que ver con ese deseo, pero que el deseo a lo mejor está, se le ha cruzado otro deseo, ¿no? Porque también a veces uno dice que quiere una cosa, pero también quiere otra, sin saberlo, ¿no? Y está haciendo todo el trabajo para conseguir lo contrario a eso que dice querer, ¿no? ¿Qué es que somos complejos? Los seres humanos somos complejos. Somos muy complejos. Somos muy complejos y a veces queremos simplificar lo que no se puede, ¿no? No. Claro. No se puede. No se puede. Eso también nos pasa cuando hablamos de psicoanálisis, ¿no? A veces, digo, la gente quiere simplificar, y nosotros mismos a veces queremos simplificar, ¿no? La teoría o comprender, ¿no? O llevar a una comparación con algo conocido lo que estamos escuchando que es totalmente nuevo y no se puede comparar con nada, ¿no? Nuestro consejo también es que a la hora de poder escuchar los talleres o hacer la lectura de un texto de Freud, pues que intentemos eso, vaciarnos de ideas previas, porque realmente Freud nos trae una novedad que no es comparable con nada, ¿no? Claro. Y con respecto a los sueños, evidentemente, esto también se manifiesta, se pone manifiesto. Lo que va a decir Freud sobre los sueños no se dijo antes. No, y de hecho, aún hoy, todavía, o sea, 121 años después de escribir la interpretación de los sueños, Freud sigue siendo atacado por los medios de comunicación que quieren confundir a la gente con respecto a Freud y lo que ha supuesto para la humanidad el descubrimiento que él nos ha legado, ¿no? Digo que hay, porque nos abre la mente, Freud, nos abre los ojos frente a nuestra propia ceguera, frente a nuestro propio mundo interior que es complejísimo, que es inmenso y que si uno no hace el trabajo de conocerlo, va ciego por la vida, va pensando que eso que ve, que siente, que cree, es la realidad, ¿no? Entonces Freud, a través de los sueños, nos muestra que esa complejidad que tenemos en nuestro aparato psíquico, nuestra mente, nuestra alma, que es muy compleja, y nos da las herramientas para curarnos de esa ceguera. Pero claro, como decimos, es tan inmenso ese descubrimiento, es tan importante para nosotros como seres humanos que sigue siendo atacado hoy en día por eso. No, y además, como toca la verdad del ser humano, siempre hay un rechazo frente al descubrimiento de dicha verdad, porque la verdad que descubre el psicoanálisis es la verdad inconsciente, es una verdad inconsciente que además impacta a todos, por ser humanos, y eso no se tolera, no se toleran los deseos instintivos, pulsionales, que están en ese inconsciente y que son motor de la vida y además van a sobredeterminar todos los actos de mi vida. Claro, y que eso parta que la conciencia. Claro, y que eso tenga que ver con lo infantil, que tenga que ver con las impresiones de nuestros primeros años, que tenga que ver con las relaciones con nuestros padres y que eso no se soporta. Bueno, hay quien lo soporta más y quien lo soporta menos, hay quien se anima a psicoanalizarse y a conocerse mejor y hay quien lo niega, lo niega totalmente o incluso lo ataca, lucha contra ello porque todo el mundo tiene esa parte inconsciente y parte inconsciente que es muy importante para toda nuestra vida adulta. No es que haya sido algo que quede abandonado, es que no se puede abandonar, somos humanos, somos hijos de padre y madre, y venimos de ahí, que a veces hay personas que quisieran acabar con eso, yo no soy hijo de padre y madre, yo he nacido así. Es como insoportable, ¿no? Sí. Es como que no se puede soportar que hayamos nacido de esa unión deforme, ¿no? entre mi papá y mi papá, y mi papá, y mi mamá. Claro, yo no papá y mamá, no, papá y papá. Papá y papá. Es que es así, el inconsciente, los lapsos se ven, ¿no? Que el inconsciente está ahí siempre, bueno, pues que eso, que ha sido papá y mamá, pero que es un pene y una vagina que han tenido que unirse en una relación sexual y de ahí hemos nacido, ¿no? Es que parecen cosas sencillas de la vida, ¿no? Del día a día, pero que en realidad nos implican mucho, nos cuestionan, ¿no? Claro, porque claro, aceptar esa unión, de dónde provenimos, determina también o nos indica dónde vamos, ¿no? Esa pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que la filosofía le ha dado tantas vueltas, Freud nos lo dice clarísimamente, ¿no? Venimos de la unión de una mujer y un hombre, una unión sexual, y somos mortales y vamos a morir, que es ese camino de la vida. Pero claro, ¿qué tiene que ver todo esto con los sueños? Se preguntará la gente. Bueno, porque los sueños nos hablan de toda esa parte inconsciente que tiene que ver con eso y que hemos reprimido y que no queremos saber de ello, ¿no? Pero que no deja de estar ahí presente y de llevarnos por unos caminos o por otros, ¿no? Claro, claro, exactamente. Digo, tratar de encontrar el camino donde uno pueda ir aceptando y tolerando esa realidad psíquica. Al final el trabajo del psicoanálisis es ese. Para poder vivir una vida, porque si no te quedas sin vida, ¿no? Si no te aceptas humano, no tienes vida, no sé, vives como volando, pero la vida se te va pasando también, ¿no? Pero para poder vivir una vida junto con otros, con amores, con trabajo, con progresión personal, con crecimiento, con disfrute, hay que aceptar algunas cosas, ¿no? Digo, primero hay que aceptarse uno. Hay que aceptarse uno en relación a la realidad material y a la realidad psíquica, ¿no? Porque aunque no nos guste, a veces descubrimos cosas de nosotros mismos que rechazamos constantemente y armamos toda una realidad material para encubrir eso que no nos gusta de nosotros mismos. En vez de afrontarlo y decir, mira, tengo celos o tengo angustia o tengo envidia o tengo... No, en vez de aceptarlo, monto una realidad paralela para justificar todo eso, ¿no? Es como un delirio, ¿no? Sí, como un sueño diurno. O como un sueño, una fantasía. Una fantasía, ¿no? Hay algunos que deliran porque sí, se lo creen, esa realidad que se monta. Y otros se quedan todo el día fantaseando si las cosas fueran de esta manera y si yo hubiera hecho esto y si volviera atrás al pasado. Y si... no, se quedan ahí y entonces tampoco hacen nada en la realidad. El delirante es peor aún porque se cree eso, que fantasea, ¿no? Y claro, va por la vida. Sí, ya son... ¿Cómo se posiciona cada uno frente a esas cosas? Bueno, todo el mundo elige, ¿no? ¿Cuál es su vida? Sí, sí, sí. Aunque a veces echemos la culpa a los padres, a la sociedad, a la religión, a la educación. Al final uno es el que elige. Sí, es una decisión y muy importante, ¿no? Porque a veces uno decide por la salud, por la vida, por el goce, por los sueños, por... No me lo descanso. Y otras veces... Y otras veces elige por... Sin saberlo, pero se va por el caminito de la enfermedad, ¿no? De acortar la vida, de... Bueno. Sí, pero es una decisión siempre, es una decisión. Todas las vidas son vidas. Sí, 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 claro. Hay unas más productivas, otras menos saludables. No menos de desconocidos. Más saludables, otras menos saludables. Hay un número de desconocidos que te persigue, Virginia. Sí, sí, ahora... A mí desconocidos. El desconocido, el desconocido que llevamos con nosotros es el que nos habla en los sueños, ¿no? Es como si el conocido se durmiese cuando nos dormimos, se duerme, se apacigua y el desconocido que hay en nosotros sale a pasear, sale a pasear, ¿no? Y sale diciendo, bueno, ahora que estás dormido, que no te vas a mover y no vas a ver nada extraño, voy a mostrarte quién soy o quién eres también, ¿no? Claro. Pero claro, cuando te despiertas otra vez dices, ay, no, de esto no quiero saber nada. Otra vez el conocido quiere acallar al desconocido y el desconocido se cuela como puede a su manera, que es el sueño que recordamos, ¿no? Que ya está un poco disfrazado todo. Pero es esa, digamos, está siempre esa lucha en nosotros entre el conocido y el desconocido, porque somos dobles, estamos divididos. Somos dobles. Y a veces esa parte desconocida de nosotros, que como hemos dicho, no queremos saber de ella, pues como tú dices, o la proyectamos en otros, ¿no? No soy yo, en mi marido, en mi marido, en mis hijos, ¿no? Es esto que cuando eres tú realmente es uno el que se, el que también es desconocido, también es odioso, también es, ¿no? Es una vida imposible a sí mismo, también es, ¿no? Es un niño, es una niña. Digo, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos trae Freud en su obra y que vamos a ir trabajando, pues, algunos aspectos, bueno, que nos deben impactar a nosotras. Bueno, es que son, es que como, ¿a quién no le impactan los sueños? Es una cosa que le ha ocupado a la humanidad desde sus primeros tiempos. O sea, preocupado por los sueños. Primero pensaban que los sueños era algo, un espíritu que venía y entraba en la mente del soñante y le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Digo, que la humanidad siempre lo ha pensado de manera diferente los sueños, los ha interpretado de manera distinta, pero el hombre, el ser humano, siempre ha estado impactado y preocupado y atraído por el mundo de los sueños, ¿no? Hasta que no llega Freud no se sistematizó y se elaboró una disciplina científica, la teoría del inconsciente. Claro, hasta ese momento no se pudo leer con precisión científica. Claro. Sí, porque las otras ciencias no se ocupaban para nada de los sueños, ¿eh? Ni la medicina, ni la filosofía, ni nadie. O sea, lo despreciaron. Lo despreciaban como, pa, eso es una cosa del día a día que no tiene importancia, ¿no? Y el psicoanálisis precisamente da súper importancia a esas cosas del día a día, que son de las que nos vamos a ocupar en esta serie de talleres, porque esas cosas realmente tienen mucha más importancia de lo que parece. Es psicología del día a día, ¿no? Desde una lectura psicoanalítica. Exacto. No podemos evitarlo. Es decir, incorporando el inconsciente. Vamos a hacer una lectura del día a día y de las cosas que nos pasan al día a día, pero teniendo en cuenta el inconsciente, el desconocido. Muy bien, Virginia. Como siempre, un placer conversar contigo, hablar de todas estas cuestiones que queremos acercar a todo el que quiera ver nuestros talleres y disfrutar de ellos, pero también si quieren alguna otra cuestión, ¿no? Como empezar un tratamiento psicoanalítico o empezar su formación como psicoanalista o simplemente iniciar una lectura de la obra de Freud, pues también pueden hacerlo en nuestros teléfonos que aparecen aquí abajo, ¿no? Sí. Nuestras páginas web. Nuestras web. ¿Vale? Eso. Y nada, aquí estaremos con todos vosotros el próximo viernes, ¿no? Sí, además decir que justo tú y yo somos profesoras de un seminario de introducción al psicoanálisis, así que todas las personas que quieran comenzar a acercarse de una manera más científica, más detenida al estudio de la obra de Simon Freud, también pueden hacerlo. Es un seminario que facilita mucho ese acercamiento a la obra de Freud y va a aparecer también el número de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, pues si están interesados, pues también que puedan obtener información. Perfecto. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Virginia. Y buen fin de semana. Gracias, Magdalena. Y todos ustedes sueñen mucho, sueñen mucho que pueden psicoanalizar sus sueños con nosotras. Dejen fluir su inconsciente, no lo detenga. Eso es. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.